¿Creías saberlo todo sobre los Masters del Universo y eres un auténtico fanático de la serie sediento de datos desconocidos? No dudes en regalarnos un like, compartir, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nada de nuestro contenido. Porque en el vídeo de hoy vamos a explorar dos datos realmente oscuros y poco conocidos sobre el personaje de Ordak, el temible emperador de la Horda en el Universo de Shirai y los amos del Universo. Aunque muchos fanáticos de la serie piensan que conocen todo sobre este villano, hay detalles ocultos en su historia que lo hacen mucho más complejo y siniestro de lo que podríamos imaginar. Primero, para ponerlo en contexto, debemos recordar que Ordak aparece en la serie original de los 80 como el villano principal de Shirai, quien domina el planeta Eteria con su ejército de la Horda, mientras que su némesis, He-Man, lucha contra Skeletor en Eternia. Sin embargo, lo que pocos saben es que en los conceptos iniciales de la historia de Masters of the Universe, Ordak estaba destinado a tener un papel aún más importante y mucho más oscuro. No solo iba a ser el villano principal de Shirai, sino que también iba a ser el mentor de Skeletor, el principal antagonista de He-Man. Imaginemos por un momento a Ordak como la figura maestra detrás de Skeletor. La idea original era que Ordak no solo fuera un tirano en Eteria, sino un científico y hechicero oscuro, conocido en la dimensión de Despondos como un maestro en tecnologías prohibidas y artes mágicas. De hecho, en algunas versiones extendidas de la historia que nunca llegaron a la serie, se dice que Skeletor fue uno de sus aprendices, y que fue el quien introdujo a Skeletor en el camino de la magia oscura y el conocimiento arcano. Sin embargo, como suele suceder en las historias de villanos, Skeletor traiciona a su maestro, intenta robar su conocimiento y escapa, lo que lleva a Ordak a ver a Skeletor como un rival y un traidor. Este vínculo entre ambos personajes nunca se exploró completamente en la serie animada de los 80 ni en la versión más reciente de Netflix. Sin embargo, algunos cómics de la franquicia han insinuado que su relación es mucho más profunda de lo que se muestra en pantalla. Esta idea de una relación casi paternal entre Ordak y Skeletor hace que el universo de Masters of the Universe sea aún más intrigante y agrega una capa de complejidad al personaje de Ordak, mostrando que no solo es un tirano ambicioso, sino también una figura que moldeó a otro de los grandes villanos del universo. Ahora, además de esta relación con Skeletor, los bocetos iniciales de Ordak muestran otro aspecto fascinante. En los diseños preliminares del personaje, Ordak iba a tener una apariencia mucho más siniestra, algo similar a un vampiro cibernético. Imaginen a Ordak con rasgos góticos y oscuros con más elementos tecnológicos fusionados con su propia carne, haciéndolo parecer un ser entre lo orgánico y lo mecánico, como un experimento de hechicería y ciencia fusionadas. Este diseño se pensó para reflejar su habilidad única de transformar partes de su cuerpo en diferentes armas y máquinas. Sin embargo, los creadores decidieron hacer su diseño más simple y menos oscuro, para hacerlo apto para el público infantil. La versión final es menos perturbadora, pero ese aspecto original de vampiro cibernético quedó como inspiración para su carácter tecnológicamente avanzado y sus habilidades de transformación. Otro dato curioso y menos conocido es que, en las versiones de cómic y algunos materiales extendidos, se presenta a Ordak como un exiliado en la dimensión de Despondos, un lugar inhóspito que él mismo domina con puño de hierro. Esto nos da una idea de su carácter como conquistador implacable, dispuesto a dominar no solo un planeta o una dimensión, sino a expandir su imperio más allá de cualquier límite. Ordak es más que un villano común, es una figura de poder que se expande sin cesar, un verdadero emperador interdimensional. Finalmente, en la versión de Netflix de She-Ra y las princesas del poder, lanzada en 2018, se introdujo una nueva visión de Ordak, mostrando incluso una faceta de vulnerabilidad y una historia de rechazo por parte de su propia especie, los clones ordianos, que lo ven como defectuoso. Esta versión del personaje resonó con el público por su complejidad emocional, y aunque difiere de la versión clásica, mantiene ese aire de un personaje que ha sufrido traiciones, rechazo y que está dispuesto a todo por demostrar su poder y su valía. Así que, la próxima vez que veas a Ordak, recuerda, detrás de su aspecto de conquistador y tirano, se esconden historias de traición, diseños oscuros y una relación complicada con otros villanos. Ordak no solo es el villano de Eteria, es una figura oscura, una mezcla de magia y tecnología, un ser marcado por el rechazo, el ansia de poder y la complejidad de su propio pasado, lo que lo convierte en uno de los personajes más intrigantes del universo de Masters of the Universe.